Y ya está con nosotros en el estudio Claudia Itriago, ella es directora ejecutiva de la Cámara de Centros Comerciales y nos acompaña a la tarde de hoy para ver el desempeño del sector en lo que va este año 2022 y algunas peticiones que ellos han estado haciendo al Ejecutivo Nacional. Bienvenida a Noticias Globovisión Economía. Muchísimas gracias por la invitación. Bien, queríamos primero conocer el balance que tengan de lo que ha sido el desempeño de este primer semestre del 2022 y bueno, el primer año que básicamente pasan sin pandemia y sin cambios en cuanto a lo que es la estructura como tal de permisos para trabajar. Es así, bueno, no lo digamos muy duro, ¿no? Pero es así. Hemos tenido, empezamos un primer, yo lo segmento en dos partes, ¿no? El primer trimestre fue un poco lento, cosa que es normal, pero veníamos de unas semanas abiertas completamente, noviembre, diciembre, donde la gente se agolpó en los centros comerciales y ya enero, febrero, marzo baja un poco y bueno, eso generó cierta inquietud. Pero lo que he visto ya en este último trimestre, de hecho he tenido la posibilidad de ir al interior del país y estar en el interior del país en Valencia, Maracay, Barquisimeto, etc. Lo que he visto es centros comerciales con comerciantes que han estado mucho más activos, ha aumentado el número de visitantes y de verdad que eso genera bastante expectativa de cómo va a terminar el año y lo que viene ahorita, ¿no? Tuvimos un Día de la Madre bastante concurrido, Día del Padre nunca ha sido tan concurrido como el Día de la Madre, pero también hubo bastante gente y bastante movimiento, entonces observamos que el sector está otra vez arrancando, como debe ser. En cuanto a las actividades, como señala, el tema del interior del país, me gustaría también saber, ¿el avance es igual o está más tímido? Obviamente, en el interior del país tenemos problemas que la capital no presenta. Cada vez que vengo a los espacios que ustedes nos dan, siempre destaco mucho en la importancia de observar el interior del país y dirigir la mirada hacia allá. Hay problemas ahí, obviamente, de servicios, de electricidad, de agua, incluso de aseo urbano, entonces es importante verlo. No está a los mismos niveles de Caracas, sin embargo, de ciudades que ha repuntado mucho, Barquisimeto está ahorita bellísima, de verdad, bella, bella en cuanto al movimiento, en cuanto a ciudad, en cuanto a los centros comerciales, muy bien mantenidos, por lo menos los que son miembros afiliados a la Cámara, hay un gran esfuerzo, se nota un gran esfuerzo por retomar lo que realmente éramos antes de la pandemia. En estas condiciones que enfrenta el país como tal, el tema del consumo, ¿se ve afectado el centro comercial con esta situación que enfrenta el ciudadano? Que sí, efectivamente, hemos visto un cierto, un ligero crecimiento en algunas áreas, sin embargo, el poder de comprar en Venezuela sigue limitado. Más que limitado, incluso, el consumidor se ha vuelto más selectivo y eso es importante considerarlo. El consumidor ya no es el mismo, no tiene el mismo pensamiento que tenía antes de la pandemia. El consumidor ahora es más selectivo y por eso cosas tan sencillas como la atención al cliente, la comodidad de ir a tal centro comercial, el respeto de los horarios también es algo que el consumidor aprecia. Y entonces, en eso hay que trabajar mucho para poder volver a retomar ese gremio cinco estrellas que fuimos y que queremos volver a hacer. Con la pandemia se habilitaron muchos espacios para que las personas pudieran vender y quizás hasta distraerse. Yo quería consultarle si esto ha afectado la operatividad de los centros comerciales o les ha impuesto un nuevo reto. Mira, yo creo que nos ha impuesto un nuevo reto. ¿En qué sentido? Hoy en día se habla incluso a nivel internacional lo que es el Customer Experience, la experiencia del cliente, que involucra incluso ese consumidor, vuelvo y repito, que no quiere más de lo mismo, quiere cosas distintas, quiere tomarse un café al aire libre, quiere que lo atiendan bien en una tienda, que se lleve una experiencia, una memoria que provoque regresar. Esto nos ha impuesto a nosotros a exigirnos cada vez más, exigirle más a nuestros comerciantes. Muchas veces me preguntan acerca del comercio digital versus el comercio presencial. Sencillamente el comercio digital es un brazo más del comercio presencial. Muchos comercios digitales que nacieron en pandemia en la cocina de la casa o que nacieron en un cuartico vendiendo ropa, se han incluso volcado ahorita algunos centros comerciales a buscar locales porque les quedó pequeño, porque crecieron en pandemia. Y eso es algo para aprovechar. El comercio digital no es competencia del centro comercial, sobre todo si como comerciantes tienes la inteligencia para utilizarlo a tu favor. Si tanto vendiste en comercio digital, imagínate tú lo que venderías teniendo los dos adaptados como debe ser. En cuanto a lo que es el mantenimiento de estar dentro de un centro comercial y las ventajas que esto te puede dar. ¿Qué favorece? A un negocio, a alguna tienda o algún restaurante, estar dentro de un centro comercial a pesar de que tienes que pagar un condominio, que tiene una cantidad de gastos adicionales que quizá va a adquirir al momento de establecer este compromiso, a diferencia de cuando no lo estás en nada o estás desde tu casa o tienes un pequeño local. Bueno, me encanta esa pregunta porque es muy importante. El centro comercial tiene un público cautivo, una actividad, es un ecosistema. Yo siempre lo llamo una ciudad, una minicidad dentro de la ciudad, es un ecosistema. He visto y lo observé ahorita, incluso lo observé mucho en el interior del país, familias completas paseando un centro comercial. ¿Qué buscan? Buscan hacer varias cosas al mismo momento. Aparte de eso, me da la comodidad de comprar en todo lo que necesito en un solo sitio, con estacionamiento, sin tener que exponerme estacionamiento a la calle o a una esquina. Cumplo incluso con temas hasta de la tasa de cambio porque los centros comerciales tienen que respetar y bueno, todo el mundo debería respetar la tasa del cambio del Banco Central de Venezuela. O sea, beneficios hay mucho más de lo que sí es una fiscalización, pero aparte te ayuda también a formalizar tu negocio, tu emprendimiento. Y en base a la formalización es que viene el éxito de lo que tú vas a desarrollar a largo plazo. Bien, también me gustaría saber ustedes, bueno, hemos pasado ya un gran proceso como fue el COVID-19, los centros comerciales se adaptaron a todo lo que tuvo que ver con las normas de bioseguridad para poder brindar otra vez y recibir a los clientes. Pero en medio de estas condiciones está el tema del horario. Ustedes han solicitado recientemente que se revise el tema del horario. Si bien se ha permitido elaborar todos los días, sigue un tema allí con la restricción de horarios que quizá en diciembre ha afectado a muchas personas. Quería saber respecto a esto. Al regreso de la pausa, lo conversamos. Ya volvemos. Gracias.